La patrona la desayna, pero mira como guayna, girl La patrona la desayna, pero mira como guayna, girl Nadie se compara a tú, está ahí, por eso andamos fire, andamos fire Por eso andamos, de todas las guiales, es la number one De las buenas y mis males, yeah, 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 yeah Me dice que tal es, si vamos a quemar, you know Pero hay gente que no le gusta que no sea normal, mala Estamos en las buenas, pero con ellos en las malas Solo tenemos una vida, hay que gozarla, bebé, hay que gozarla, bebé Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueven las masas Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueven las masas La patrona la desayna, oh Pero mira como guayna, girl La patrona la desayna, oh Pero mira como guayna, girl El bloque que llevas es, ay Y a tu competencia ya no, ay Nadie se compara a tú, está ahí Y por eso andamos fire Andamos fire, por eso andamos Por lo de ayer toda la noche hasta las doce Vamo a vivir la hippie life, vivimos del roce Aquí todo es natural, no me cambian mi pose Y estamos a los jay cortes porque no me conoces Tran, tranquila hasta el fin Aquí estamos flow bass, nunca flow play Sé que somos happy porque estamos buen we Tú siendo ni yang, yo sería tu jean Ella es una águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueven las masas Pero mira como mueven las masas Ahí, a tu competencia ya no hay Nadie se compara a tú, está ahí Por eso andamos fire Andamos fire, por eso andamos No name's Mickey Baker Oro En sight Un amor Un amor Ya, 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 ya Gracias.